Saludos amigos, aquí habla Roberto Pérez, en este momento estamos en el seminario de Cancún. Esto es increíble, la gente está contenta. Yo te invito a que te den la oportunidad de asistir a un seminario, ya sea el que sea, la ciudad. Invita a tu gente para que todos se puedan beneficiar de la información y llevar el negocio rápido al siguiente nivel. ¿Qué les parece el seminario de hoy? Bueno mi gente, pues los seminarios se disfrutan, se gozan y sobre todo se aprenden. Espero conocerte en el próximo. Y los quiero mucho. ¡Aquí los porrondos, bye!